Pasado en el baño, no puedo pararme Creo me hizo daño, no debo drogarme Vomito en el caño, me hace inspirarme Ya es otro año, y no quiero dejarme Lo estoy intentando, la vi de cantante Pero paso volando, y llevo el volante De andarme ni cagando, ven para enseñarte Te estoy avisando, vamos a llegarte Yo tengo el estilo de arriba, la niña parece un capi Ando mirando la cima como de arriba, preguntan al Marte y al Mati Mis temas nunca fueron party, yo no ando con gente khaki Tu disco lo cambio por Naki, acostumbrado a tu germo gritándome Sigo I, papi A mi nunca me flechó Goopy Vivo en el techo con Snoopy En PR tuvieron a Chappie Y que me caigan todas en Groupie Eso que ni me conoce Conmigo evita el roce Su madre sabe coser Pues tenga pa' que lo cose Llevado desde los doce Como Kendo me llamo José Como quiere que no jose Si la cate ya la desglose Una vida pirata ¿Por qué te dejara de palo la pata? O la vida de loca Y vender mis feeds por plata Hijos de la bendita puta Yo canto con gente que sí sabe de esto Escucho lo tuyo Qué raro que siempre me encrespe Hijos de la bendita puta Yo canto con gente que sí sabe de esto Escucho lo tuyo Escucho lo tuyo Escucho lo tuyo Escucho lo tuyo Escucho lo tuyo